El Campus Córdoba suma hasta ahora un total de 232 estudiantes graduados a través de las dos maestrías tecnológicas en agroindustria y en arquitectura del paisaje, la maestría en ciencias en innovación agroalimentaria sustentable, la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural así como la especialidad y próximamente se tendrá el primer graduado en el doctorado en ciencias. Es un honor para mí pertenecer a la primera generación, me siento muy afortunada de pertenecer al colegio de posgraduados, una institución líder en la formación de talento humano de alta calidad científica enfocada siempre en generar soluciones a problemas vigentes en el país, además de ello doy gracias por las oportunidades que me han brindado para desarrollarme tanto personal como profesionalmente. En un país como México caracterizado por su riqueza natural y cultural, el colegio de posgraduados juega un papel fundamental en la promoción de prácticas sostenibles, en el uso de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. Los egresados de los programas de posgrado del colegio de posgraduados nos hemos preparado para los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de la preservación ambiental y de los desafíos sociales que vemos en nuestras comunidades locales y urbanas. En su 65 aniversario deseo muchos años más de permanencia para el colegio de posgraduados para que siga fortaleciendo a más personas con calidad humana y preparación profesional, que sean sensibles ante los temas sociales, económicos y ambientales que nos ponen como reto este siglo XXI. Enhorabuena para todos.